Eres, Virgen Madre, la desgracia llena, del Señor la entrada, del mundo la reina. Ruega por nosotros, Madre inmaculada, alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida eterna. Ruega por nosotros, Madre inmaculada, alza nuestros ojos hacia tu belleza. Amén. Amén. Ruega por nosotros, Madre inmaculada, alza nuestros ojos hacia tu belleza. ¡Gracias! 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 He aquí la esclava del Señor Allá fastidiana con tu palabra Dios que Sable María ¡Gracias! Bendita tu guarda de todas las mujeres ¡Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús! ¡Gracias! Madre, en la tierra de mis amores, les saludan los cantos que alza el amor. Reina de nuestras almas, nombre las flores. Reina de nuestras almas, nombre las flores. Reina de nuestras almas, nombre las flores. ¡Viva nuestra madre Inmaculada! ¡Viva Maturano! 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 ¡Viva Maturano!